Hoy en farmacios.com te presentamos Kire Emulsión Limpiadora Japonesa de Gema Herrerías, un limpiador de base al agua que te ayuda a retirar eficazmente los restos de polución, la suciedad de la piel y cosméticos como el maquillaje o la protección solar de la piel del rostro. Ayuda a hidratar y regenerar mientras protege la piel. Gracias a sus ingredientes, con propiedades emolientes e hidratantes está indicado para todo tipo de pieles. Entre sus beneficios encontramos que ayuda a limpiar y desmaquillar la piel de forma eficaz, que nos aporta una gran hidratación y elasticidad hermica, que contribuye al incremento de la protección cutánea y que tiene muy fácil extensión sobre la piel del rostro debido a su textura muy suave. Además, aporta un agradable aroma. Entre sus componentes principales encontramos la manteca de karité, que es un hidratante y emoliente que ayuda a calmar y proteger la piel de las agresiones externas gracias a su contenido de antioxidantes como la vitamina A, E y triterpenos. Aceite de almendras dulces, que cuenta con un contenido alto en ácido oleico y linoleico, además de vitamina E y vitaminas de grupo B, que conjuntamente ayudan a nutrir la piel aportándole elasticidad. Cocoglucoside, que es un tensoactivo no iónico con propiedades limpiadoras suaves y acondicionadoras de la piel. Disodium lauryl sulfosuccinate, es un tensoactivo aminoico comúnmente utilizado por la suavidad con la piel y disminución de la irritación cuando se utiliza conjuntamente con otros tensoactivos. Sodium cocoil y setionate, es un tensoactivo aminoico con propiedades ucmeantes y espumantes, que no se ve afectado por la dureza del agua, es suave y tiene una buena compatibilidad cutánea. Y extracto de pepino, que cuenta con un alto contenido en aminoácidos, además de propiedades calmantes, hidratantes y antiinflamatorias, que son beneficiosas para el cuidado de nuestra piel. Está indicado para todo tipo de pieles que deseen un limpiador de agua que sea respetuoso con la piel y no deje sensación de sequedad, tirante o un residuo graso. Mantener un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños. Se recomienda aplicar mañana y noche sobre el rostro previamente humedecido, una pequeña cantidad a la vez que realizar movimientos circulares haciendo un masaje hasta lograr formar una ligera espuma. Posteriormente, aclarar con abundante agua. Y recuerda, si quieres comprar la Kire Emulsión Limpiadora Japonesa de Gema Herrerías, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. Gracias. Gracias. Gracias.